es muy desagradable el tema de mar pero lo debemos tratar un tal arroba julián el progre ha resuelto decir que participamos en una reunión virtual en la que incitamos a la violencia y a los paros en contra del gobierno del presidente mentira inclusive ha sacado al aire es lo que nos cuenta la voz de un sujeto que dicen que la voz nuestra pues cualquiera puede comprobar inmediatamente que no se trata de la voz nuestra porque en primer lugar jamás hemos incitado a la violencia y jamás hemos incitado un paro armado ni en este gobierno ni en ninguno y en segundo lugar de mar porque la voz es detectable inmediatamente y no estuve en ninguna reunión como la que me atribuye julián el progre es que en una reunión con militares y con 500 personas por no sé cuál día mentiras nunca he estado en esa reunión entonces cómo es posible salir a decir eso y será impunemente demanda pues no doctor fernando presentaremos las acciones correspondientes ante la fiscalía general de la nación para que se investigue por supuesto y si actúe conforme a la ley porque no puede ser que que esta esta idea de algunos progresistas como el mismo se autodenomina de decir lo que les parezca de opinar se convierta en delinquir porque estos evidentemente encuadran tipos penales que tienen que ser investigados por la fiscalía no cabe ninguna duda y es un ataque no es para huarecerlos detrás de esa trinchera pero hay que ponerlo de presente es un ataque al periodismo desde aquí en adelante cualquier periodista puede ser víctima de semejante agresión que es al mismo tiempo una incitación a la gente para que mantenga al periodista en muy baja estima y quien sabe que cosas sucedan esto es de enorme gravedad vamos a ver si nuestros colegas periodistas se muestran solidarios y si así sea por defensa propia vengan sobre julián el progre y si la fiscalía general de la nación por primera vez actúe en esta materia y actúe de manera rápida julián el progre está utilizando qué ruta utiliza para comunicarse con la gente a través de twitter que es donde aparecen sus trinos atacando el programa atacando los de qué horror por twitter entonces vamos a ver si la fiscalía obra y si el fiscal general de la nación por primera vez resuelve tomar medidas urgentes como esta que es gravísima para la nación no solamente por lo que ocurra conmigo sino por lo que puede ocurrir con cualquiera y con cualquier periodista en colombia sale un sujeto pone la voz de cualquier persona al aire y dice que esa es la voz de quién sabe quién no inaudito inaudito estamos apenas sobrepasando un tiempo de una semana perdón de un mes y una semana del inicio del gobierno del señor gustavo petro y muchas cosas en colombia definitivamente no andan bien en este año de 2023 el presidente petro está preparando su cuarto viaje ha hecho tres viajes internacionales y está preparando el cuarto viaje porque tiene que asistir al foro económico de davos en suiza tiene que asistir nos preguntamos en las circunstancias en que está viviendo el país es aconsejable que el presidente petro tome un avión para irse hasta suiza es aconsejable que la primera dama viaje al vaticano a reunirse con el papa si es con su dinero si es por su cuenta santo y bueno si es con las cuentas nacionales nos parece altamente discutible la necesidad de ese viaje decíamos que la situación no ha sido buena y no ha sido buena en muchos de los factores esenciales de la vida nacional el orden público en este año llevamos cuatro masacres en este año es decir en los 15 primeros días del mes de enero cuatro masacres la situación de orden público es extraordinariamente delicada el presidente petro habló de un cese bilateral al fuego que todo el mundo aplaudió nosotros lo aplaudimos menos con menos entusiasmo porque teníamos dudas sobre el particular dudas que se han confirmado el ELN rechazó ese acuerdo bilateral diciendo que nunca se le había consultado y los otros movimientos guerrilleros las disidencias de las farc movimientos narcotraficantes que son llamados a una mesa de negociación sin que sea tema de negociación el problema del narcotráfico que esa es otra cuestión altamente delicada que también hay que poner de presente el presidente petro ha dicho que ese es una guerra perdida que no hay para qué librarla y que invita al mundo a tomar una decisión diferente decisión que el mundo no quiere ni considerar el tráfico de estupefacientes es nocivo para el mundo y el mundo se rechaza a aceptarlo y aquí tenemos una política contraria podrá colombia subsistir por mucho tiempo ante la mirada iracunda desapacible de los mercados internacionales del mundo internacional por el envío de droga desde colombia de cocaína desde colombia ese es otro tema altamente pero también preocupa y de qué manera preocupa el aumento en los costos de productos esenciales de la canasta familiar porque la inflación paró en el 13 por ciento una inflación muy alta con respecto a lo esperado el rango meta del banco de la república andaba por el lado del 3 por ciento cosa por el estilo estamos cuatro veces por encima del rango meta del banco de la república pero eso casi que tendríamos que decir es lo de menos nos aterra el reportaje que a través de rcn concede el antiguo director del dan el doctor oviedo diciendo que son muchos los productos de la canasta familiar que han subido más del 50 por ciento en este periodo más del 50 por ciento está hablando del arroz y está hablando del plátano y está hablando del llame está hablando de productos absolutamente esenciales en la canasta familiar y especialmente entre la gente más pobre sobre la cual que era habita durísimamente este encarecimiento la inflación del 13 por ciento es teórica y se refiere a unas condiciones generales de encarecimiento de los precios considerados globalmente pero para la gente pobre el precio de los alimentos es el precio vital porque es la comida es la comida que puede llevar a su casa de manera pues que esto apenas comienza desde luego que se le suma la tragedia de rosas que será una tragedia inmensa hablábamos con el señor gobernador de nariño el abastecimiento del departamento de nariño va a ser particularmente caro y difícil las cosas apenas están empezando y parece que no van a ser fáciles de manejar se habla de una variante que se construiría en dos meses y por orden de petro en un mes con cuáles especificaciones podrán pasar por esa variante las tractomulas que son las que abastecen por ejemplo de combustible el departamento de nariño como nos lo decía el gobernador entonces no es el problema de que la montaña se mueva es el problema de cómo se está enfrentando el tema de la montaña por ahora el presidente se va para suiza al foro económico de davos creemos que lo que se diga en suiza lo vamos a saber nosotros al mismo tiempo que lo sabría el presidente petro allá en davos y nadie está esperando su voz nadie está esperando una intervención trascendental del presidente petro en materia económica quien podría quedarse acá y bien podría estar en colombia asumiendo estos problemas esenciales de orden público de transporte hacia el sur del país y de encarecimiento frenético de las cosas esenciales la comida la comida creciendo a unos niveles sencillamente dramáticos y se toman medidas y se toman decisiones que pues no alcanza a comprender como esa decisión de prohibir el aumento de los peajes para el año 2023 cómo se van a mantener las carreteras cómo va a ser el tema de las concesiones que están otorgadas que son de particulares y esos particulares se nutren del ingreso de los peajes en los contratos que tienen celebrados con el gobierno nacional ha pasado apenas un mes un mes y una semana los augurios no son buenos las circunstancias no son las mejores hemos tenido que vivir momentos de mucha angustia con acontecimientos tan graves como el acontecimiento de rosas y el movimiento de esa montaña vaya uno a saber por cuáles condiciones se habla de una falla geológica nos preguntamos por la deforestación la dimensión el tema solamente la hora de la deforestación y coca será una combinación gravísima que hubiera podido obrar en consorcio con la naturaleza para este drama enorme lo cierto es que estamos en situaciones muy difíciles lo cierto es que estos primeros días 40 días mal contados del gobierno del presidente petro no se han desarrollado bajo los mejores augurios esperamos por el bien de colombia que las cosas cambien